No, la posición nuestra es que el país que siga apoyando la decisión de nuestro gobierno, de nuestro presidente, no podemos dar nuestro brazo a torcer con lo que tiene que ver con nuestra política migratoria. No puede haber negociación con eso. Si ellos no quieren abrir su puerta y eso es un problema de ellos, ellos tienen su dinero, nosotros tenemos los productos, ahora el dinero no se come, los productos sí. ¿El mensaje está claro en torno a la presidencia de Abinader, de que es bueno que va a respetar la constitución? Claro, y nosotros lo apoyamos y le pedimos al país que apoye a nuestro presidente. Por segunda vez se hace, cuando Trujillo y ahora con Abinader, solo que con Abinader se respetan los derechos humanos. Nosotros estamos apoyando al presidente y no podemos dar nuestro brazo a torcer ante el chantaje de los haitianos, porque eso es un chantaje, un chantaje que está siendo asustado por organismos internacionales. Y ustedes han visto ya lo que está pasando. Eso es así. ¿Qué perspectiva hay para el lunes? Bueno, ya se están organizando reuniones. Yo no voy a poder participar en esa reunión donde ya tenemos informaciones que han bajado a altas instancias del pueblo, de autoridades haitianas, han bajado a Juan Améndez, se están poniendo de acuerdo. Quieren dejar que crucen los camiones que están parados, los camiones haitianos a territorio haitiano, abrir la puerta para dejar cruzar los camiones, para luego de nuevo volver a soldar. Por eso es una decisión de ellos. El futuro del mercado ha sido el de siempre. Cuando los haitianos quieren cerrar ese mercado, lo cierran. Un motoconcho va y cierra la puerta. Entonces, no hay autoridades, no hay a quién reclamarle. ¿Cómo se puede explicar que un grupo de manifestantes cierren una puerta fronteriza si no es con el apoyo de la misma autoridad? Son las mismas autoridades haitianas que están en eso también. ¿Y qué acuerdos han llegado? No hay ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo. Nadie se ha reunido con nadie. Eso no se ha llegado a ningún acuerdo. De hecho, ya ellos no quieren que yo esté presente en las negociaciones porque ellos dicen que yo lo ofendí. Ahora ellos quieren que yo dé una disculpa pública y eso jamás yo lo voy a hacer. Primero muerto que darle una disculpa a Haití. ¿Por qué? Porque nosotros estamos defendiendo nuestros derechos como dominicanos. Este es un país soberano y lo vamos a defender por encima de quien sea.